Vamos a recibir la declaración, si es que acepta declarar, y ahí va a ser sometida al interrogatorio de la Fiscalía. Doctora, ¿tuvo acceso al resultado de la autopsia ayer? Preliminar, no al informe final. Pero puede repetir en todo caso de la autopsia. Y que solamente tenemos el preliminar, que nos habla de la cantidad de lesiones que tenía el cuerpo y del edema cerebral que provocó su muerte, pero no tenemos el informe final que esperaba contarlo, pero bueno, estaba un poco ansiosa por tenerlo, pero no lo vamos a poder tener todavía para el día de la fecha. Quizás se va a demorar un poco más, tienen mucho para informar los peritos. Había muchas lesiones en el cuerpo y necesitamos también las fotografías y todo eso que viene de la mano de la autopsia y que a nosotros nos es de gran importancia para establecer. Yo creo que la autopsia va a hablar mucho de la autoría. Doctora, ¿sí sabes si las lesiones las tenía en dos momentos diferentes? A ver, no creo que nos pueda establecer la autopsia el tiempo de las lesiones. Pero nosotros por el hallazgo del cuerpo del señor Bustamante podemos sospechar que hubo dos momentos de agresión. Porque había sangre seca en su rostro y sangre húmeda. Entonces esto nos habla de que hubo dos momentos de agresión, sumado a que en la vivienda había... La habitación tenía sangre y el living. Entonces son dos escenarios de violencia. ¿Las lesiones pueden haber sido con diferentes elementos o con uno solo directamente? Desconocemos porque no tenemos secuestrada el arma homicida. En principio sospecharíamos que fue un elemento contundente, con punta, porque algún filo tenía, pero no lo tenemos incautado.